Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os traigo el nuevo micrófono del canal que es el HyperX Quadcast Es un micrófono que suele rondar unos 80 o 90 euros por lo menos En esta semana que estuvo de oferta Y bueno, simplemente deciros una cosa que me ha gustado mucho Que es una cosa que buscaba ya de antes Y es que tiene para poder escucharte a ti mismo O sea, tiene como monitorización en tiempo real Esto es una cosa que me gusta mucho, es una cosa que tenía mi anterior Chrome Kimu Pero se estropeó, ya que tenía una entrada micro USB Y con el tiempo, sin darle mucha batalla, simplemente dejarlo en el escritorio Dejó de ir la conexión micro USB Esto lo estoy viendo ya en muchos dispositivos, el tema del micro USB Incluso en altavoces portátiles Tengo varios y también le pasa lo mismo No me ha solido pasar de momento con ninguno que tenga una conexión tipo C Que es una cosa que sí que es verdad que me gustaría que hubiera tenido Por el hecho de quitarlo y conectarlo sin mirar por así decirlo Pero bueno, ahora veremos que tipo de cable trae Decir que no me han ofrecido el micrófono El micrófono, una cosa casual, que luego también traeré Es, tengo un teclado de HyperX que nunca lo había tenido Ahora tengo un micrófono y hace 7-8 años que compré mi primer ordenador de mesa Tenía dos memorias RAM de HyperX Pero claro, como no entendía de marcas, pues tampoco sabía que eran de HyperX Ni si eran buenas o eran malas En su día me lo montaron y listo, ¿vale? Pero la coincidencia de tener tres cosas ahora Bueno, tener dos La otra ya la he vendido Las memorias RAM De tener dos cosas de HyperX Y la verdad es que de momento estoy muy contento ¿Vale? Así que, bueno, vamos a empezar con el unboxing No me voy a enrollar con todo lo que trae Lo que sí os voy a enseñar primero es Os voy a dejar esto para que echéis una miradita Para que veáis todo lo que trae ¿Vale? Trae cuatro patrones polares, seleccionables Como le pasa, por ejemplo, al Blue Yeti Tiene un conector de audífonos incorporado Que es lo que digo, lo de monitorizar tubos en tiempo real Y tiene un ajuste de ganancia que me ha gustado mucho Donde está ubicado y como se hace Aparte tiene un botón para silenciar que es táctil Está muy bien Y aquí estáis viendo que tiene para conectar los auriculares Y este es el cable que trae, que es el USB Hablando rápido y mal, antiguo, ¿vale? Que tenían antiguamente los dispositivos portátiles Incluso algún que otro móvil Pero aquí está muy bien, la verdad Lo agradezco No he tenido nunca problema con esto Y no me supone nada Y aquí veis la monitorización Que podemos seguir cambiándola también El tema de los patrones ¿Qué patrones están aquí? Que como veréis os hablarán seguramente De, como digo, del Blue Yeti Que es uno de los más conocidos ¿Vale? En este caso tenemos el modo estéreo Tenemos el omnidireccional Tenemos el cardioide Y tenemos el bidireccional Aquí te dice más o menos Que es para vocales, instrumentos El primero El omnidireccional es para un podcast con multipersonas Con muchas personas Tenemos el cardioide Que es el más usado El que más se suele poner ¿Vale? En este caso sería para el podcast Streaming Grabarte tu voz y demás Y el face to face Que sería como Más o menos como una entrevista ¿Vale? Esto, bueno No hay mucho que explicar Porque ya lo hemos visto En multitudes de micrófonos Y tampoco me voy a enrollar Con todo lo que trae Yo lo que sí Esta review Y aparte Todas las que vengan A partir de ahora Voy a ir a lo rápido Y sencillo ¿Vale? No me voy a andar Con especificaciones Ni demás ¿Vale? Trae un librillo Para que más o menos Veáis las funciones que trae Y demás Por si queréis Echarle un vistazo Sacarlo de la caja Al principio Cuesta un poco Un poco bastante Tener cuidado Porque se abre En dos partes Lo digo Porque no va a ser Que tiréis de él Y se caiga de un lado Hacia otro Y este es el micrófono ¿Vale? Os lo voy a enseñar Claro que lo veáis No pesa mucho Para lo que hay en el mercado Por ejemplo Peso menos que el Blue Yeti Yo lo tuve en su día Pero está muy 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 bien En peso Materiales Está súper bien Aquí veis La base y demás Este es el control De ganancia Que es para que tu voz Se escuche más fuerte O menos fuerte Lo único que me raya Es que pone el tope aquí Pero te indica Que está aquí Entonces siempre hay Un margen de más Para mí el tope sería Por ejemplo ahí Y esto hubiera terminado O hubiera puesto Más bolitas por aquí ¿Vale? Para indicar Que estamos más altos O más bajos Pero hay una diferencia Que bueno Nada grave Pero que me hubiera gustado Que hubiesen continuado Con la serigrafía De los puntitos Está muy bien construido Está amarrado Con una malla trenzada ¿Vale? O sea no se va a escapar Ni nada Es regulable Vamos aquí Y podemos Subirlo o bajarlo Según como queramos Aquí estáis viendo La conexión ¿Vale? Ahora os enseñaré El cable Esto es para Monitorizar tu voz Que insisto Que es muy importante Por lo menos Para mí en un micrófono Y creo que deberían De tenerlo todos Con esta tus auriculares Te lo pones en En los oídos Y a medida que hablas Vas viendo si el sonido Pues tiene o mucha ganancia O poca ganancia Y se ve mucho ruido Etcétera Aparte Te incita a que hables mejor A que tomes una pausa Está muy bien La verdad Me gusta mucho Y después aquí tenemos Un botón Táctil Que le damos Y se enciende El micrófono O se mutea Sin escucharse Ese típico Pop Pop ¿Vale? Cuando pulsamos O cliqueamos Así que está muy bien Y me gusta mucho Trae un filtro antipop Incorporado por dentro Aunque se vende Una semimalla Que es una cosa así Plateada ¿Vale? Que se puede colocar Pero no hace mucha ayuda Y luego se vende Una esponjita Que ya la enseñaré Que se coloca aquí Donde ayuda Al pop Pop Pero No se vería el rojo Y no sabes Si has muteado O dejado de mutear Lo cual debería Dejarlo levantado Un poquito Para que se vea Que si está en rojo Sigue estando activo Si le damos Se apaga Y no se ve el color Pero bueno Salgo quitando eso Viene eso Viene esto Y viene El cable Bastante generoso Y mallado O sea que se agradece ¿Veis? Y aquí está La conexión No sé si se verá Así Es de estos Antiguos Pero que bueno Ya digo que no he tenido Ningún tipo de problema Nunca con este tipo de cables Si me hubiese traído Por ejemplo Un micro USB Hubiese sido una decepción Pero bueno Cuando vi la review Me gustó Y bueno Ahí veis que está Serigrafiado por HyperX Así que muy bueno Bien voy a conectarlo Para que veáis El color Lo que sí Al final del vídeo Haré una prueba Ahora mismo estáis Escuchando el vídeo Con el micrófono Que tengo La Valier Que es el Boya M1 Que es el que vengo Utilizando siempre En todos mis vídeos Y el cual estoy muy contento Pero El problema de este micrófono Que tengo ahora mismo Es que tiene Toda esta manada de cables Me lo puedo poner Al lado de De la camisa del cuello Pero Esto es un lío Aparte De que hace que El vídeo Vibre un poco Si me muevo Y es Mucha tela ¿Vale? Entonces En ese sentido Me va a venir De lujo Bien Lo introducimos por aquí ¿Vale? Para que no moleste A la hora de subirlo Bajarlo A ver si soy capaz De conectarlo Y ahí lo veis ¿Vale? De color rojo No se puede cambiar Hay otro modelo Que sí Es un RGB Pero vale el doble O sea Me parece Una pasada Porque simplemente Se cambia de De color Pero bueno Bien acompañado Incluso De los colores Del micrófono Mi teclado Que también es de HyperX Se puede cambiar Lo pongo en rojo La iluminación De atrás del monitor En rojo Y queda Una cosa bastante Gaming Y bastante chula Como veis aquí ¿Vale? Es Táctil Está muy bien ¿Vale? Y como digo La calidad Para mí En lo que llevo usado Es brutal Brutal Yo he notado mucha mejoría Porque ya sabéis Que yo hace poco Traje El unboxing De este Que voy a traer por aquí Que no lo tenía ni preparado Ya sabéis Que yo enseñé Este que está aquí Que calidad preciosa Muy bien Sobre unos 30-40 euros Está muy bien Pero el problema Que le veo Aunque tenga USB tipo C Es que no traía Lo de la monitorización ¿Vale? Está bien En ese sentido Está perfecto ¿Vale? Si no tienes mucho dinero Y no se escucha apenas ruido Menos incluso Que mi Kronkimu Anterior Y que el Blue Yeti Porque el Blue Yeti Betía muchísima información De ruido Yo por ejemplo Con las ventanas Cerradas Escuchaba todo el vecindario mío Y era una pasada Entonces decidí venderlo Por el Kronkimu Cuando el Kronkimu murió Me ofrecieron el tónor Y como el tónor Lo voy a A regalar Pues bueno Me Me ofreció A tener este Así que bueno Ya os digo La calidad la vais a ver ahora Una cosa que No os he dicho Que si viene incluida Que no sé dónde Lo he puesto Ahora mismo Que tiene que estar por aquí Vale Esto Es que viene incluida Con esta pieza ¿Vale? Con esta simplemente Esto lo que hace Es poder conectarlo Aquí Al brazo ¿Vale? Que no lo tengo Ahora mismo puesto Porque bueno No lo tenía Instalado Lo puedes colocar Directamente aquí Lo enroscamos Y listo Y ahora ya simplemente Quitamos Esta parte trasera Esta que está aquí Que está señalando aquí Y directamente Esto lo colocamos Aquí atravesado Y ya con el micrófono Puesto Seguramente pongo una foto Para que veáis Como queda el resultado final ¿Vale? Porque Ya os digo Queda muy bien Lo puede tener en la mesa Sin problema ¿Vale? Por si lo queréis Tenéis a la altura De la boca O Ponéis el brazo Y lo adaptáis aquí ¿Vale? También venden Por si no lo tenéis Vuestro brazo Por ejemplo Trae Que lo dudo Pero bueno Una entrada distinta Venden Esto por separado ¿Vale? Que es de Aliexpress Lo hay de muchísimas formas Más pequeño Pero con este grosor Y este grosor Es el que le viene bien Al Al soporte ¿Vale? A este enganchito Aquí ¿Vale? Lo meteríamos aquí Casi que yo Prefiero poner esto también Da un poco más de estabilidad En ese sentido Y listo ¿Vale? Y fuera Y esto puedes encontrarlo A 2 o 3 euros En Aliexpress O 5 o 10 euros En Amazon Ya como queráis ¿Vale? Pero que no es necesario Si tenéis el mismo brazo que yo Con la misma entrada que yo Directamente con esto Lo metéis ¿Vale? Habéis visto que tiene La forma Del brazo Allá al final Lo colocamos Y listo No me voy a andar Mucho con rodeos ¿Vale? Yo de todos los modos Que tienes Que está por aquí ¿Vale? El que utilizo Es el que está puesto Que es el cardioide Que es el que utiliza Todos los streamers Para hacer podcast Y demás Y se escuchan muy bien Pero podemos ir Alternando La pestañita Según en función De lo que queramos hacer Si podcast o demás Yo lo dejo en este Muy recomendando este Y ya os digo Ahora os pondré Una prueba de calidad Para que veáis Como suena Este micrófono Ya os digo Comparar con auriculares El sonido El sonido que tiene Ahora mismo Este micrófono Y ahora Voy a hacer un corte Y voy a poner Como se escucha Este Así que bueno Bien Y este ya es el sonido Del HyperX Quadcast La verdad es que estoy Muy contento Con el resultado Si estáis viendo Este vídeo Con los auriculares Vais a notar Muchísima la mejoría Aunque también Os voy a decir Por 20 euros El Voya M1 Hace prácticamente Muy buen trabajo En el anterior vídeo También cuando subí El tónor Y si hacía muy bien Su trabajo En ese sentido Pero bueno La calidad se nota Evidentemente Y como ya os digo La parte positiva Que yo me llevo de esto Es Yo conecto Mis auriculares aquí Y me estoy escuchando En tiempo real ¿Vale? Vosotros no notáis nada Pero yo por ejemplo Si noto esa monitorización En la voz Donde puedo hacer que yo Como locutor Ahora mismo Refuerce un poco más A la hora de hablar Te sientas más seguro A la hora de hablar Y bueno Sí, mola en ese sentido Escucharte ¿Vale? Porque te vienes arriba A la hora de hablar Parece una tontería Pero no lo es ¿Vale? Porque también Si juegas con la ganancia Puedes saber si estás hablando Muy fuerte O puedes ir bajando Oye pues Hay picos Yo ahora mismo por ejemplo No tengo ningún pico alto En Audacity Estoy hablando A una mano más o menos De distancia Pero que podemos ir bajando En tiempo real Y ya está ¿Vale? En ese sentido Esto como os digo Yo voy a pulsar aquí ¿Vale? Cuando mueva las manos Es como si entendieseis Que sigo hablando ¿Vale? Pero veis que si yo hago así Y sigo hablando Que para arriba Que para abajo Que esto Que lo otro No se nota un clic De hecho En el Audacity La línea sigue estando Perfectamente recta No hay ningún clic Clic Que eso molesta bastante Cuando estás grabando Por ejemplo Un gameplay Y notas esos cortes Por cualquier cosa Que haya pasado en tu casa Y tienes que cortar Pero bueno Y ya os digo Mirando un poco Lo que es la chuletilla De la caja Ya os digo Vais a poder probar Los modos que trae ¿Vale? En este caso Como os digo Es modo estéreo Vamos a ponerlo En el primero Voy a dar la vuelta Así para verlo un poco Este sería el modo estéreo Ya por aquí Se escucha menos Pero por aquí Se escucha más ¿Vale? Después tenemos El omnidireccional Que es por todos lados Cambiamos Al segundo Se escucha por todos lados Luego tenemos El cardioide Que es el que yo recomiendo Por aquí No se escucha tanto Pero por aquí Sí que es lo que a mí me interesa ¿Vale? Que es mi voz Y el Bidireccional Que es el último Que por aquí sí Pero por aquí menos Ya os digo Está muy bien Depende de la función Que queráis Darle Al micrófono Está muy bien Yo estoy muy contento Ya os digo Que a mí el Blue Yeti Me costó 160 180 Más o menos Y metía mucho ruido De la calle Muchísimo Yo ahora mismo tengo Un palmo de la ventana abierta Hay ruido en la calle Pero seguramente No se escuche En este modo Así que estoy muy contento Lo recomiendo al 100% Y bueno Deciros eso Calidad precio Pienso que no hay nada mejor En ese sentido Los Blue Yetis Tanto la versión mini Como la versión Era una versión mini Estaba la normal Estaba la mini Se acabaron otra Siguen estando bastante caros ¿Vale? Pero esto en oferta Estaba en 82 83 Más o menos Que quiera que no se nota Y para todo lo que ofrece Para lo poco que pesa Y traiendo ya el adaptador Incluso para el brazo Y demás Oye pues Lo recomiendo al 100% Así que bueno En las próximas semanas O próximos días seguramente Más que semanas Os traeré También el Mi vídeo Del teclado De Ariperex Que se llama RGB Alloy O Alloy RGB Estoy muy contento Con esta marca Ya os digo que no la conocía Conocía otras como Corsair Y demás Pero esta no la conocía De oídas Más que nada Pero no tiene ningún producto De ellos Pero si me di cuenta Que tenía unas memorias RAN Que no me han fallado nunca Y bueno Me di cuenta el tiempo ¿No? Cuando vi la marca Seguirá fijada en el teclado Y cuando tenía este teclado Este micrófono La verdad que muy contento también Así que No puedo deciros más nada Lo que yo os decía Del muteo Es que si pulsáis Es táctil Y habéis visto Cuando cambio de modo Que hace con un sonido Muy desagradable Que hace un clac Clac Evidentemente esto No lo vas a hacer en directo El cambiar de modo Ya lo pondrías Según lo que estés haciendo En el vídeo Pero no es lo mismo Si el botón fuera de cliquear Que se escucharía Como si le damos aquí atrás Al botoncillo Como que sea táctico Y no se escucha Absolutamente nada Ni el Audacity Lo recoja Así que Muy contento en ese sentido Bueno pues simplemente eso Deciros que Si estáis buscando un micrófono Que tenga estos cuatro modos Que podáis escuchar vosotros mismos Pues Oye Os lo recomiendo al 100% No me voy a liar Con más tecnicismos Tampoco voy a hacer una review Bastante larga Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y hasta la próxima